Hola que tal mis queridos aventureros, si te permitas este video en Curaçao, te invito a que lo veas en mi canal de Youtube y suscríbete a todas mis redes sociales y sobre todo suscríbete aquí en mi canal de Isidro Aventuras Worldwide y ahora comenzamos con Bonaire Hola que tal, hemos llegado a Bonaire Vamos a bajar del barco Vamos a hacer una excursión Vamos a hacer una excursión, maravillas de Bonaire Bueno nos encontramos en el futuro, estamos pasando por las salinas de Bonaire Vamos a parar aquí, ustedes deben bajar, tomar fotos Mestañas, sal Aquí en el city tour Miren, al lado de la carretera, ustedes pueden ver hay piedras amarillas, con agua blanca Todas esas piedras amarillas, aquí en Bonaire, son un sitio de puceaje Entonces vamos a... Aquí en el tour de Bonaire Bueno nos encontramos aquí en Bonaire Bueno nos encontramos aquí en Bonaire Vamos a descender del barco turístico Para ver un poco el mar Para ver un poco el mar Este barco turístico Según la historia que nos contaron eran de los esclavos que vivían ahí Estas gachitas pequeñas y hasta ocho personas vivían en esta ciudad Suhtería Lásería Obstrasía En No Adai ¡Gracias! Continuamos aquí en Bonaire, allá al fondo en Huco de Bel, en la maina de Bonaire, enorme montaña de pura sal. Acabamos de bajar el tour. ¡Gracias! Temporal... Alcalina... Nos encontramos aquí en lo que llaman Cerro Largo de Bonaire. Es como una especie de mirador. Se puede ver toda la ciudad. Ahí hay una cruz. Y por un montón. Se nos va a dar un poco de venta. ¡Gracias! Se nos va a dar un poco de venta. En un poco de venta. Se nos va a dar un poco de venta. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí en Bonaire, en la playa de Coco Beach, Bonaire. Bienvenido, Bonaire. En la playa, pescado, camarón, ceviche. Bueno, está caminando por aquí por la playa, agua cristalina, Bonaire, Coco Beach, Bonaire. Aquí es como especie de un muelle donde las personas se lanzan. Bueno, me voy a cambiar para meterme un ratico en la playa. Tenemos aquí una de las sillitas. Vamos a cambiarnos. Listo, vamos a cambiarnos. Bueno, luego sigo grabando para ustedes. Chao. Aquí en la playa de Coco Beach, Bonaire. Como pueden ver, se muestra playa. Bueno, nos encontramos aquí en un bañito de playita. Bueno, luego para los barcos. Chao. ¿Qué tal? Bueno, saliendo ahorita del crucero. Se encuentra allá. Se encuentra allá. Con aire. Con aire. Recorriendo las calles con aire. Recorriendo las calles con aire. Como pueden ver, un centro comercial. Allá al fondo las calles. Bueno, seguimos caminando por aquí por la parte costera del área. Bueno, nos encontramos en Bonaire. Mañana nos dirigimos a Aruba. Vamos a conocer Aruba. Un tour mañana. Estamos caminando. Estamos caminando por aquí por el centro de Bonaire. Como pueden ver, la arquitectura de los edificios. Estamos en pleno centro de Bonaire. Centro comercial. Bueno, voy a entrar aquí en este centro comercial a ver qué tal. ¿Venden de todo un poco aquí? No, un poco. Bueno, continúo por otro lado. Bueno, seguimos por aquí por el centro. Contemplando la arquitectura de la ciudad. Centro de Bonaire. Bonaire. Espera. Centro comercial. Bonaire Mall. Tampocoiquería. Tampoco. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!